Un metrópolis que lo hará permanecer detrás de su pantalla y en su computadora, en su red que tenga, todo el tiempo. Tenemos a Pérez Figuereo que nos va a hablar de un proyecto muy importante y quizás toque algo que está en la palestra. Vamos a hablar de energías renovables y tenemos como invitado estrella a don Manuel Jiménez, diputado, que pretende gobernar Santo Domingo Este. Bienvenido, qué bueno tenerlo por aquí. Cuando escuché el proyecto de taxi de mi barrio me entusiasmé muchísimo y gracias a un compañero de trabajo dije, no, pero este hombre hay que traerlo para que explique de qué se trata, cómo va a funcionar o cómo está funcionando. Bienvenido a Metrópolis. Gracias, doctora. Un saludo al pueblo dominicano. Taxi de mi barrio es un proyecto que hemos arrancado, un grupo de hombres y mujeres tendente a mejorar el servicio de transporte en República Dominicana. Hemos estado trabajando en diferentes sectores. La parte que más nos hemos concentrado es en la periferia de la ciudad, como es en la Ciénega, Gochupita, Gualei, Los Guandules, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste, Los Alcajarizos, donde están las mujeres con más necesidades, se puede decir, a nivel económico. Porque, por ejemplo, en la Ciénega, a través de la iglesia que dirige el padre Macombi, ahí tuvimos la primera asamblea donde las mujeres me decían, en la primera asamblea, que no tenían ningún medio de poder mantener, ¿no?, su familia, porque estas mujeres, en su mayoría, son madres solteras. Sin embargo, cuando intentaban aplicar para un trabajo y decían que vivían en el sector de la Ciénega, pues le declinaban su trabajo, pero tampoco tenían ningún oficio que hacer y estas mujeres, ninguna quisieran ir a prostituirse ni hacer nada indebido. Entonces, por eso nosotros les hemos dado la oportunidad, comenzando, enseñándoles a manejar para convertir la nueva taxista en República Dominicana. Ya vamos bien avanzado, gracias a Dios ya llevamos alrededor de 800 mujeres preparadas, en cuatro meses nada más. Son mujeres muy inteligentes, muy honestas, muy decididas. ¿Exigen edad, exigen bachillerato? ¿Qué les exigen a esas mujeres? El bachillerato no le exigimos, pero la edad sí deben superar los 18 años porque deben sacar una licencia, tampoco les enseñamos a conducir. Sin embargo, las muchachas que son madres solteras, que tienen apenas 13, 14, 15 años, pues le estamos dando oportunidad para que puedan entonces trabajar en una especie de guaguita que hemos preparado, frutera, donde el señor puede manejar y ellas pueden vender la fruta detrás. Entonces, ese es el proyecto que tenemos, el plan piloto contempla con 250 guaguitas de esta frutera, están bien preparadas, muy bonitas, es bueno que un domingo de este que usted pueda vaya por allá por las asambleas que estamos haciendo. No, estaba pensando si William había traído imágenes, pero parece que no tenemos. ¿Cómo se hace esto, Pérez? Porque tampoco como dádivas resulta. Ustedes están haciendo cooperativas, tienen que pertenecer a la central, hay una forma de aportar y dónde dan servicio, ofrecen servicio a esos taxis, en los mismos sectores. Mire, la idea obedece a una necesidad grande. Por ejemplo, usted va a un hospital de la parte alta de la ciudad y usted ve que a esta gente le despachan a las 10 de la noche para que vayan a buscar la cédula o el carnet de su padre que está interno o ropa y usted ve que esa gente se queda dando vueltas en el hospital y amanecen a veces hasta los escalones. Si usted se acerca, ellos no le dicen, pero si tienen confianza le dicen que no tienen la manera de llegar a la casa, la ciénaga es ahora, porque un taxi no baja a esos lugares. Sin embargo, tienen que esperar que amanezca el día siguiente para esto. Entonces, ¿qué pudimos lograr con esto? Pudimos entonces prepararle taxi a mi barrio en la misma ciénaga. Cuestión que termina de trabajar en el día y en la noche se retira ese taxi conjuntamente con esa familia porque es para ellos, es para que ellos lo paguen, es para que ellos trabajen, es para que vivan de eso. ¿El vehículo lo provee la central? Sí, nosotros le proveemos el vehículo y ellos trabajan con esa unidad y lo pagan para ellos. ¿Por qué? Para que les quede a ellos. Y ya hemos diseñado locales que ya se están preparando cuando le inauguramos uno, pagados por ellos mismos, con poco aporte de nosotros. Como usted dice, hay que cuidarse de tampoco no ir a mantener a la gente, sino enseñarle a esta gente a trabajar. Y gracias a Dios, este proyecto va viento en popa, va muy bien. Y estas muchachas han aprendido rápidamente a trabajar y aprender a conducir, que es lo más importante. Nosotros estamos trabajando con este proyecto y lo hemos llevado a nivel nacional en los 166 municipios. Despacio hemos ido trabajando y estamos trabajando también con los niños que viven en las montañas, que se transportan en camionetas, como si fueran animales. Sin embargo, hemos diseñado para esto un vehículo safari, que es un camión con asiento, pero sin trono de seguridad y cubierto para que no se mojen. Ya que en esas montañas, a estos muchachos se les dañan las mochilas, se les dañan los cuadernos. Cada vez que llueve, ¿por qué es que no tienen otro medio de trabajar? Porque se han quedado con el tiempo, en camioneta y camioneta, pero llegó el año escolar y hay que ayudar. Entonces, nosotros hemos hecho esta inspección a nivel general. Yo digo que un gremialista que se sienta, que quiere su pueblo y que se sienta responsable, no tiene que esperar que nadie venga, ni siquiera que le den un nombramiento del Estado. ¿Qué tiene que ver el Estado con este proyecto? Bueno, absolutamente nada. ¿O el gobierno, o un partido, o un político? Absolutamente nada. Quisiéramos que sí, que el gobierno nos ayude, ¿verdad? Porque, ni modo, pero realmente estamos haciéndolo desde el sector privado. Lo hemos hecho con una responsabilidad absoluta. Estamos tratando de hacerlo nosotros mismos siempre en los sitios. Estamos tratando de darle la más hora que podamos al proyecto, para no dejarlo en manos de nadie, sino que esto se mantenga. Conseguimos del gobierno, que eso tenemos que agradecerle al director de los comisiones, de lo económico, 200 almuerzos para estas mujeres, porque tú sabes que es muy difícil una mujer de ella trasladarse a practicar y entonces después volver a cocinar en la casa. Se hace muy... ¿Y de quién fue esta idea? Bueno, esta idea nosotros la hemos innovado, pero realmente esta idea era del profesor Juan Bosch. Esta idea. Encontramos en los archivos de nuestro defunto hermano algunas ideas y empatamos un poquito y pudimos sacar esto, donde el transporte tiene que ser manejado por el pueblo. Bueno, nosotros como trampolitas no podemos ir a hacer una ruta a su sector y a decirle, mire, nosotros tenemos la persona, vamos a hacer la ruta y es nuestra. Yo pienso que no, yo pienso que hay que decirle, mire, ustedes son de ese sector, las rutas son de ustedes, ustedes la hacen y nosotros la orientamos, simplemente. Pero nosotros no somos dueños y cada gente de esta ha asimilado este proceso, está trabajando y el país entero prácticamente nos ha apoyado y estamos avanzando bastante. Mire, vamos a aprovechar su presencia aquí para preguntarle de un caso que está en todos los medios y que tiene que ver con un video que demuestra una oferta. A veces no se entiende muy bien si es un financiamiento, si es una dádiva. O sea, independientemente de lo que se entienda, lo que se dice en algunos medios, que el gobierno a través de ustedes está comprando seguidores. ¿Qué usted sabe de ese proyecto? Bueno, nosotros no hemos recibido la primera oferta de compra, ni tan siquiera hemos podido hablar con el señor presidente de la república, aspiramos a hacerlo en los días por venir, ojalá se pueda. No hemos visto tampoco una pretensión del gobierno de hacer ninguna oferta. ¿Qué le digo? Mire, en la central de Transpolita Unificado tenemos gente de todos los partidos. Allá hay una diversidad. Usted sabe que el transporte está compuesto mayormente casi por todos los sectores. Y cuando yo voy a estos sectores, yo voy a la iglesia y le digo, padre, junte el mayor número de mujeres que usted entienda, que merecen, que usted crea que podamos trabajar con esto. Y él me la presenta, hablamos con ella, la enseñamos, nos la llevamos, volvemos y regresamos a la casa. Y se ha hecho un trabajo muy hermoso. Y yo no le he preguntado a esa mujer, ¿por qué no te vota? A ninguna, porque ese no debe ser el trabajo de ningún gremialista. Bueno, pues felicitamos esa iniciativa de la central. Siempre serán bienvenidos por aquí. Y ojalá se multiplique un trabajo como esto. Hacemos una pausa y regresamos con energía. Odalis Mejía y el señor Candela hablan de energías renovables y conversando con el diputado Manuel Jiménez. Siempre tenemos el temor, y nos toca a la generación nuestra, de, ah, bueno, la energía alternativa, esa inversión es muy alta. Y entonces, imagínate tú hacer esa inversión tan alta, para después, ¿qué va a pasar? Sin embargo, yo creo que ya hay un sector dominicano que tiene la experiencia de invertir un poco más, y casi digo inverter, de invertir un poco más y tener beneficios. Ustedes, como miembros de esta institución, Energías Renovables, ya ustedes se formaron, tienen, pueden convencer al público de que llegó el momento de utilizar y de creer en las energías renovables en la República Dominicana. Bienvenidos. Muchas gracias por su invitación y, como usted bien dice, las energías renovables, pues, han llegado y creemos muy firmemente que es para quedarse. Debido a que las energías renovables nos economizan a nosotros petróleo. Al economizarnos petróleo, pues, economizan dólares, divisas. Ya en este país tenemos la conciencia de que sí funciona. Ya tenemos muchos paneles instalados. Hay resultados. Entonces, con la ley 57-07, eso ha facilitado bastante lo que es la introducción de las energías y con lo que es la medición neta, el medidor bidireccional. Donde nosotros producimos energía en el día, la que no se consuma dentro de nuestros hogares o nuestras industrias, podemos pasarla a la red pública. Entonces, esa energía que pasamos en el día, podemos retornar, con la medición neta, pues, consumimos en la noche y se hace lo que se llama un neteo. Pero entonces, ¿tendríamos que contar con los proveedores tradicionales de energía para hacer ese cambio? Bueno, básicamente debemos contar con las distribuidoras. Entonces, todo lo que son las distribuidoras que están en el sector y lo que tienen concesiones en diferentes sitios, como en Bávaro, en Samaná, pues, ahí el reglamento de medición neta los obliga a que tienen que aportar los medidores bidireccionales. Señor Candela, hemos creído, desde la ignorancia, que tenemos la fuente natural, que es el sol siempre. Entonces, ocurren días nublados. ¿Qué nos pasa con la ilusión del sol que nos provee la energía si está nublado? El calentador no me va a funcionar, el aire acondicionado no me va a funcionar y el receptor de esa energía solar tampoco. ¿Cómo funciona eso? Bueno, eso, gracias por invitarnos. ¿Siempre? Realmente eso es una idea equivocada. Realmente cuando, como decía aquí Odalis, la complicidad de los sistemas fotovoltaicos aquí en República Dominicana son precisamente los distribuidores. Es decir, el consumidor final de energía va a recibir una energía por parte de, en este caso estamos hablando de instalaciones fotovoltaicas, pues, por parte del sol, pero siempre va a estar interconectado con el sistema. De tal manera que cuando pasa una nube, o esa primera hora de la mañana, o esa última hora de la tarde, en el que los índices de radiación son inferiores, esa energía que nosotros necesitamos, pero que el sistema fotovoltaico en ese momento no es capaz de darnos, lo recogemos de la red. Sin embargo, en horas de mucha radiación, nosotros vamos a generar más energía de la que consumimos. Y eso lo vamos a devolver a la red. Entonces, nunca nos va a faltar energía. Porque esa energía que a lo mejor en un primer momento no podemos conseguir a través de los paneles solares, nos la va a aportar la distribuidora. Entonces, ¿se necesitan instalaciones en industrias, en casas, muy costosas para hacer ese constante cambio? Realmente, realmente no son muy costosas, porque hoy día la tecnología ha podido llevar que los costos bajen bastante. Ya una placa no cuesta lo que costaba hace 10 años, 15 años. Ya está muy asequible, muy asequible a todo el público. Y ya estamos mirando en República Dominicana que tenemos parques de grandes dimensiones en construcción. Ya no estamos pensando solamente en un panel para la industria per se, para autoconsumo, sino que también se está utilizando para lo que es generación eléctrica, para aportar a la red. Ahora mismo se está construyendo en el país el parque fotovoltaico más grande que va a haber en la región del Caribe, que es el proyecto de electrónico TRC en Monteplata, con un tamaño de 30 megavatios, expandible a 50 megavatios. ¿Y cómo aprovecha un usuario las ventajas de ese parque? Bueno, realmente se le vende a la distribuidora. Entonces, eso conlleva a que la distribuidora tenga disponibilidad de energía. Y por ende, va a tener un menor costo y debe ser transferido en su momento a todos los usuarios. Conozco una industria que funciona aquí con paneles solares. Yo no me atrevería a decir que todo el... Aguayo. Sí. Amigo, amigo. Sí, amigo, sí. ¿Cómo es posible eso? Porque ustedes me están diciendo incluso que cuando la nubecita pasa, hay menos. ¿Se necesita entonces tener una fuente enorme de almacenamiento de esa energía? Bueno, realmente una empresa que tiene una instalación solar fotovoltaica en su techo, nunca pierde energía, pese a que pase alguna nube o haya algún tipo de problema. ¿Por qué? Porque esa compañía va a estar siempre interconectada a su sistema, a su distribuidor eléctrico energético habitual. El reglamento de medición neta lo que permite es poder intercambiar kilovatios hora con la distribuidora en los momentos en los que a lo mejor tenemos un excedente de energía producida por la instalación fotovoltaica y recuperarlos en los momentos en los que hay menos radiación y la instalación o produce menos o directamente no produce, como puede ser por la mañana o por las noches. ¿Qué pretende Asofer después de su fundación y hasta dónde quieren llevar ustedes esta información, este mensaje de energía alternativa? Bueno, Asofer nace por la necesidad de orientar al cliente, orientar a las empresas que componemos todos esta asociación. Nace por la necesidad también de poder llevar educación al pueblo y interactuar con las oficinas gubernamentales en defensa del consumidor y de las empresas que trabajamos en el sector. ¿Tienen ustedes alguna página, algún lugar donde se pueda buscar la información? Y se me ocurre que en el sector agropecuario, quieran saber de ustedes, ¿le pueden pedir una charla, le pueden pedir unos talleres? Sí, sí, les recuerdo que nuestra asociación pues es muy joven, está recién formada, estamos hablando de que fue el día 9, el día 9 cuando lanzamos la asociación. Pero que nosotros tenemos primicias. Sí, sí, así es. Entonces, nosotros como asociación pues sí nos pueden pedir orientación, la damos voluntariamente, tenemos planes de ir a las escuelas a orientar a los niños, ir con un panel, con un inversor, que vean, que palpen qué es, de dónde se produce realmente la energía renovable. Y educar, ese es uno de nuestros objetivos. Ya no podemos hablar que es el futuro, sino que el presente está. Es el presente, es el presente. Y usted menciona escuela, ¿podría una escuela funcionar con ese tipo de energía? Sí, sí, de hecho hay escuelas ya en este momento que tienen aporte de kilovatios hora a través de paneles solares. Y de hecho, escuelas también funcionando en sectores lejanos, recuerdo un proyecto de Sur Futuro, el PDP también que hizo a través de esas fundaciones, se consiguieron fondos y se dotaron comunidades con paneles solares. Y en este caso no había red eléctrica y sí ahí hay paneles solares, inversores y baterías de acumulación. Entonces, son escuelas que ya hoy día pueden dar clases de noche. Con esa acumulación. Gracias a lo que ha sido la instalación de esos paneles fotovoltaicos. Entonces, bienvenido a Sofer. Yo espero que hagan un documental o un video, vamos a hablar con esta niña, para que lo pasemos por aquí y el pueblo se informe de las ventajas de Sofer. A ustedes muchísimas gracias y venimos con La Política, con don Manuel Jiménez. Gracias a usted. Cuando nosotros vivíamos aquí, yo creía que estábamos a lograr y fue una depresión que me dio. Ay, porque estábamos en un peligro en la playa. Teníamos que salir huyendo, cada vez que había un ciclón. Nosotros estábamos, era que no dormíamos trasnochándonos. Yo hice un baño atrás y vino el mar, hizo fum y me lo llevó todos los cubos que había entre el baño. Lo llevó. Vivíamos mal. Luego, en el 2010, llega la noticia que vamos a ser desalojados. Que iban a construir un malecón y que le iban a hacer sus apartamentos, que cedieran ese terreno. Nosotros cedimos voluntariamente. Nos prometieron muchas cosas. Que en seis meses iban a tener los apartamentos. Pasaron los primeros seis meses, pasó un año. Una lucha, porque empezaban y se paraban, empezaban y se paraban. Como mi hijo, métete ahí, a lo que tú puedes. Hay personas que no pueden vivir más de ahí. No es porque quieren, sino la necesidad. Porque no tienen nada. De ahí para acá, de estos cinco años, mucha lucha que hemos corrido, mucho trabajo, pasado de todo. Aunque son casitas pobres que uno vivía, pero vivía. Pero no, nada. Esto se olvidaron prácticamente. Cuando vino el presidente al consocio y a inaugurar la clínica, nosotros fuimos. Ahí, el presidente de la junta de vecinos, habló con el gobernador. Ahí el gobernador, habló con el presidente. El mismo día que le dije que el otro día venían gente para acá. Yo fui el primero que viene a esa mata de mango. Cuando volteó la cara de la laguna, así que miro para acá. Vienen todos los trabajadores llegando en guagua, en camiones, apeándose con colchones. Y todo el mundo a pintar, a trabajar. Yo dije, Dios mío, un milagro. Y una alegría, mire, que yo hasta lloré. Yo dije, bueno, ya se va a cumplir el sueño, la promesa. El primer hombre que promete en cuatro meses que van a tener su apartamento. Este es el significado que sea la palabra. Qué felicidad, qué cosa más preciosa. No, yo voy a coger tan bonito que están. Yo nunca pensaba, después de vieja, yo conseguí mi hogar. Como en un penjao. Mi marido murió y eso es lo que voy a dejar a mis hijos. Es algo increíble. No hay millones que valen a mi casa. El gobierno no deja a nadie nunca así, así desamparado. Cuando una gente te promete algo sin conocerte y te lo da, vale la pena creer en él. Yo creo en él. Ya esto se resolvió. Ya. Ya. Bueno, a veces uno, son zonas que uno conoce, a veces uno se emociona y se involucra con esos testimonios. Así es. Mira, no podemos pasar Metrópolis sin solidarizarnos con Chile, Manuel. Sí, muy fuerte. Muy fuerte, pero hay una enseñanza. Cuando un país se prepara, cuando el miedo se maneja, los daños son menores. Ponte a pensar que el terremoto en Chile fue más fuerte que el de Haití y en Haití todavía hay consecuencias. Así es. Y en Chile la mortalidad es hasta ahora de 10, lamentable, muy lamentable. Por supuesto, sí. Las edificaciones, muchas se agrietaron, otras se quedaron indemnes y sobre todo la población reaccionó de la manera que evita la tragedia. Claro. Son situaciones bien. Entonces hay que aprender de esas situaciones. Y quiero compartir también con ustedes, el Banco Popular realizó el conversatorio sobre el libro El Gran Cambio. Participaron intelectuales que colaboraron con ese libro y nos preguntaron la vez pasada que dónde se conseguía. Ustedes deben ir al banco y procurar y hablar para el libro. Manuel, ¿cómo va la campaña? ¿Te has olvidado de ser diputado y ahora eres precandidato? No, soy diputado y tengo que cumplir fielmente con el compromiso de ser diputado. Incluso yo soy el delegado del Congreso Dominicano ante el Parlamento Europeo. Y la semana que viene, en pleno apogeo de la campaña, tengo que ir a una reunión a Bruselas y no puedo enviar a nadie. Porque son temas que lleva uno especialmente, son temas complejos, que en cierto modo uno se especializa en el manejo de esos temas. Uno representa a un país. Un país tiene que actuar siempre con muchísimo cuidado y seguridad de que está defendiendo los intereses de República Dominicana ante ese sistema, que es el sistema de ACP y Unión Europea. Entonces, a pesar de la necesidad de estar involucrado en los asuntos de la campaña, tengo que salir y tengo que cumplir fielmente. Yo soy, debo ser uno de los diputados con mayor porcentaje de asistencia a las sesiones de la Cámara de Diputados. Yo solo falto si no estoy en el país. Y si estoy en el país, ando en una actividad de la Cámara de Diputados. Y si te pregunto qué puedes exhibir de tu diputación, aunque yo me sé la respuesta, sería bueno que lo compartieras con el público, porque tu paso por el Congreso no ha sido inútil, al contrario. Bueno, debo decir, no se va a escuchar bonito, pero debo ser uno de los diputados de mayor rendimiento legislativo en estos 13 años. Y mira que somos 190. Pero hay que decir, la mayoría de los diputados no están muy ocupados en trabajar las leyes que benefician al país y estas cosas. Se oyó bonito. Sí, he depositado más de 50 proyectos de leyes o resoluciones en la Cámara de Diputados. Debe ser un récord en esa cantidad de tiempo, porque una ley no es una cosa fácil de hacer. Una ley te puede, una sola ley, te puede costar tres o cuatro años de trabajo. La ley de cine fueron dos años y medio, trabajando sin pararnos. La ley de mecenasgo, tres años trabajando sin pararnos. Porque cuántos intereses hay que conciliar para hacer una ley. Una ley no es lo que uno quiere, una ley es lo que mucha gente quiere. Y como una ley siempre va a chocar con alguien, a ese alguien hay que llamarlo. ¿Y cómo tú aprendiste eso, Manuel? Bueno, hacer leyes es un ejercicio, un ejercicio. No, no, y eso de combinar intereses, porque la ley de cine fue muy discutida. Bueno. Y si te hubieras llevado de los cantos de sirena, no la haces. No, no la hacemos. Y hoy todo se convierte en elogios para la ley de cine. Así es, así es. La ley de música, que es una ley de gran beneficio para la protección de la música dominicana y de los artistas dominicanos, que eso es, si la ley protege la música y protege al artista también, incluso en sus derechos sociales y laborales. Porque los artistas cuando trabajan pagan impuestos y son personas que tienen, como todos los demás. Sin embargo, en República Dominicana están totalmente desprotegidos a la hora de su retiro. Y muchos de ellos, bueno, a veces hay que socorrerlos, darle una pensión de algo para que... Para comprar pirina, ¿no? Sí, para que sobrelleven su vejez. Y eso es inhumano, aparte de injusto. Porque no es tangible, es decir, no es fácil de medir la producción de los artistas al Producto Bruto Interno de un país. Es muy difícil. Fíjate que ahora es que nosotros comenzamos ahora con la cuenta que se ha creado para medir... Un logro ese. ...la cuenta satélite. Es un logro. Hace tiempo que la mayoría de los países, incluso latinoamericanos, como Colombia, Chile, miden el desarrollo y el crecimiento y el aporte de la actividad artística y cultural, en sentido general, al Producto Bruto Interno de un país. Y eso en algunos países, como Estados Unidos, es el 11%. En España es el 9%, es decir, la cultura es una industria enorme y la música dentro de ella, la música y el cine son punteros. Entonces, en República Dominicana se necesita esa ley. Ha chocado con algunos intereses en una de sus partes, pero fíjate, la ley tiene... Pero yo creo que ha sido mal explicada. No, bien explicada y entendida, no, sino entendida de manera a conveniencia, como decimos, a según. Es decir, hay un capítulo en la ley, y específicamente el artículo 32 de la ley, que expresa una norma para la colocación de música dominicana en las emisoras dominicanas. ¿Por qué es necesario? Absolutamente. Aparte de que no hay un país que no tenga una regulación para proteger su música. Bueno, a todo el mundo le pareció que eso era, que se iba a acabar el mundo. ¿Y por qué nosotros despreciamos tanto lo nuestro? No, yo no sé. Aparte de que la música, despreciar la música a los dominicanos, es como despreciar el béisbol. ¿Y por qué los artistas no se unieron a ti para defender esa parte de la ley? Nos unimos, y se puede decir que muchos artistas de los más importantes del país, Johnny Ventura, Maridalia, Ramón Orlando, todos estamos, conteste con la ley. Con los dueños de emisoras, entonces nos hemos reunido varias veces después de lo... Ahora el proyecto de ley ya está listo para ser de nuevo presentado en la Cámara de Diputados, después de haber discutido con ellos y llegado, no a acuerdo porque los dueños de emisoras quieren que no haya ninguna regulación, y que si ellos quieren ponen una canción, pero que si no quieren no la ponen, no importa. Y entonces así no puede ser, porque si hay una crítica hoy día a la música dominicana es que una gran cantidad de nuestros géneros han prácticamente desaparecido por falta de apoyo de la radio, por falta de visión, como tú dices, y de interés cultural, por parte de interés cultural en términos de lo que somos, de lo que es el país, de la marca, de la identidad. Y de todas maneras nosotros vamos a aprobar una cuota que será obligatoria según la ley, y algunas emisoras especializadas, como las emisoras que solo transmiten música en inglés, tendrán una cuota mínima de un 10% de música dominicana. Que no es solo en este país que existe eso, o que va a existir eso. Así es, la mayoría, la gran mayoría de los países del mundo, incluso los países que han tenido un buen desarrollo de su música, como México, Cuba, eso es sagrado, y eso está, en Cuba es el 60%, la música tiene que ser cubana. Manuel, ¿por qué si te ha ido tan bien como diputado, tú ahora quieres mortificarte y convertirte en trinitario? Eso lo vamos a discutir cuando regresemos. Y como le decía a Manuel Jiménez, si te ha ido tan bien como diputado, si tienes el favor de tus electores, si tienes una hoja de servicio, incluso novedosa, y te has ocupado de tu sector, porque fuera del aire también hablábamos de lo que hiciste con Esgacedón, que eso irá en tu biografía, en tu panegírico, que usualmente recuerdan después de muerta. Sí. Entonces, ¿por qué meterte en esto, Manuel? Porque es una necesidad. Es decir, la política, yo pienso, uno debe estar donde el deber lo llama, el que piensa en política, el que piensa como yo, difícilmente va a estar apartado del cumplimiento de su deber. Mira, Santo Domingo Este es la ciudad donde yo vivo. Y te aseguro que yo quiero vivir en una ciudad verdadera, administrada con rigor, bien organizada, vinculada a principios y a valores. Una ciudad hermanada, una ciudad con identidad. Por eso dije trinitario, porque me encantó el nombre que tú quieres para ese. Así es, una ciudad con un plan estratégico, que donde los que nacen allí van creciendo y los jóvenes sepan que seremos en 10, en 20 años. Una ciudad es una cosa que se proyecta para el futuro, una ciudad competitiva. Quiero vivir en una ciudad así. Entonces, yo soy de Santo Domingo Este, soy político en Santo Domingo Este y creo que me toca batallar, pelear por conquistar esa ciudad para que los que vivimos allí, el millón de dominicanos y dominicanas que viven en Santo Domingo Este, se sientan felices y orgullosos de vivir en un lugar organizado. Esa es la idea. Dejemos la ilusión y tus hermosas palabras y tu deseo de convertir. Incluso me dijiste en una ocasión que Santo Domingo Este ni siquiera nombre tenía. Que necesita un nombre. Pero tú más que nadie sabes que tienes un competidor o más que un competidor, una persona que de verdad uno siente que es el dueño de Santo Domingo Este, que además es compañero de tu propio partido. ¿Cómo tú podrás enfrentarte y competir con un alcalde con tanto arraigo como el que está vigente? Es sencillo. La política es sencilla. Lo primero que nosotros hemos hecho es construir una mayoría. Esa mayoría ha sido construida. Está en las bases del PLD. Está en la sociedad. En la sociedad organizada. Las iglesias, los grupos comunitarios, el sector deportivo, el sector cultural, el sector empresarial, el sector profesional. Es decir, la mayoría no está en ningún partido. La mayoría está en la sociedad. Los partidos lo que hacen es que construyen su victoria acercándose a la sociedad. Entre todos los partidos organizados, entre todas las militancias, no llegan al 40% del electorado. Es decir, que fíjate que por eso los partidos tienen que hacer una campaña para que la población vote por ellos. ¿Qué es lo que ha hecho Manuel Jiménez? Es decir, presentarle a la municipalidad de Santo Domingo Este, organizada en sus distintos estamentos, un plan para construir una ciudad mejor para ellos. No para Manuel Jiménez. Una ciudad mejor para ellos. Es decir, para todos los que vivimos ahí. Una ciudad mejor para los empresarios. Una ciudad mejor para los deportistas. Y se lo he puesto sobre una mesa, tema por tema. Una ciudad segura, muy segura. Una ciudad administrada con absoluta transparencia. Porque además la gente sabe quién es Manuel Jiménez. He administrado de todo. He sido funcionario público, diputado por 13 años. He administrado instituciones del Estado. Es decir, y todo eso lo hemos hecho... ¿Qué le falta a Santo Domingo Este? Todo. Ah, pero entonces... Ah, pero es que es así. Yo te voy a decir, Santo Domingo Este fue creada el día 16 de octubre del año 2001 por la ley 163-1. ¿Es jovencita? Sí, tiene 14 años. Santo Domingo Este, entonces... ¿Tú quieres celebrar los 15 como alcalde? Sí. Con Dios mediante se lo celebraremos. Será un gran acontecimiento. Un acontecimiento nacional. El lanzamiento de la ciudad más grande del país. La ciudad más grande del país, la ciudad que es la que tiene más dominicanos. Está llamada a ser la ciudad más importante del país. Porque, ¿qué es el primer bien, el primer recurso de la población? Es la persona. ¿Tiene identidad Santo Domingo Este? No tiene, pero está totalmente devaluada esa identidad. Es más, es la ciudad con mayores rasgos identitarios en República Dominicana. Pero un habitante, alguien nacido ahí, ¿se siente que pertenece? No, porque no tiene, porque la identidad no ha sido cultivada, Carmen. Pero por ahí tú tendrías ganancia de causa. Por supuesto. Entonces, la identidad tiene que ser cultivada. Si la gente, si los jóvenes no saben que el merengue es música dominicana, ellos no lo van a valorar. Si nadie le habla, ni en la escuela, ni en la casa, bueno, no existe para ellos. Ahora sí te dicen, mire, y tú le dices su historia, y tú le hablas, estos son sus exponentes, y tú le dices, esto se baila así, y en la escuela le dicen el merengue, es nuestra música, y en el barrio hay una academia para aprender a tocar merengue, para aprender a tocar tambora, y hay una academia de baile para aprender a bailar merengue. El joven va a crecer merenguero. ¿Qué tiene Santo Domingo Oeste? Que tú me decías que ahí había monumentos que eran primitos. Santo Domingo Oeste es el lugar, como te decía, con los rasgos de identidad, quizás más definidos, en términos históricos. Vamos a ver. Primera ciudad del Nuevo Mundo, la Nueva Isabela, se funda en Santo Domingo Oeste. Como marca de esa realidad, ahí está la etnista, Nuestra Señora del Rosario, actualmente prácticamente secuestrada por Molino de los Amas. Los turistas no pueden entrar a verla. Donde se rezó el primer padre nuestro, en América. Tú sabes el valor que tiene eso. ¿Y eso es una ruta turística? Por supuesto. Pero de gran interés, de gran interés, te voy a decirte. Tú haces un sondeo ahora y no sabemos llegar ahí, ninguno de los de este lado. Lo que te digo es una ciudad que está aminitada sin ningún rigor. Una ruta turística, o tú sabes el dinero que hace el mundo yendo a Israel, todos los años, allá a Jerusalén, tienes idea, eso es una industria extraordinaria. Pues así mismo, la primera iglesia del nuevo mundo está ahí, viva, se salvó del ciclón del 1597, fue fundada y inaugurada, 1497. La catedral fue inaugurada en 1511, esa es la catedral primada de América, en el 1541, perdón, se inició en 1511 y se terminó, 1541 la catedral y ya nosotros teníamos una iglesia en el 1497, donde primero rezaron los dominicos, de ahí despidieron a Colón, cuando salía para América. Y a un turismo cautivo. Cautivo. Y lo vamos a tener, porque no falta nada, la iglesia está ahí, falta que se ponga en ejecución un plan. ¿Qué más tiene? Santo Domingo. Este, ah, allá está la primera iglesia para negros, construida en América, para negros. ¿Y cuál es esa? O la iglesia San Lorenzo, en los minas viejos, en los minas, exacto. Construida en el 1700. ¿Y por qué para negros? Porque cuando llegó el asentamiento de los negros libertos, entonces, los negros ya eran cristianos, es decir, cristianizados. Cruzaban el río Sama para ir a la misa de la catedral. Pero a los que hacían la misa en la catedral, no le gustaba. No le gustaba. Le hicieron, váyase para allá. Como que le ponían la misa fea. Así que le hicieron una iglesia, 1700. Y entonces, después de la misa, de las 10, a las 11, todos los domingos, iba un padre a decirle una misa. Y ahí está la iglesia. ¿Tú sabes cómo funciona la iglesia ahora? ¿Cómo? Igualito. A las 11. No, pero ya tú estás provocando el interés de todas las personas que te están escuchando. Pero es que es así. Y me imagino que allá mismo, en Santo Domingo Oeste. La gente se va a mudar para Santo Domingo Oeste. Será una ciudad impresionante. Todos esos valores están ahí. A las 11 va el padre de la iglesia, San Marcos, ahora, a decir una misa. Igualito que en el 1700. Hace más de 300 años. Así es, querida Carmen. Van dos joyas que tú mencionas. En Santo Domingo, este está el monumento a la caña. Claro. Símbolo de la construcción económica, cultural y étnica de este país. Introducida precisamente en mayo de 1515. Cumple ahora exactamente 500 años. A todo el mundo le dio miedo y nadie quiso celebrar la llegada del primer barco de negros a República Dominicana. Hasta 1515 aquí no había un negro. se introduce la industria azucarera con el primer barco de semilla de caña y de negros. Y ahí comenzó otra historia. Cumple 500 años ahora. Ahora, 1515. Eso está allá. Impresionante. Totalmente debadurizado. En Santo Domingo Este tenemos, bueno, el mausoleo más importante de las Américas, que es el Faro a Colón. El Faro a Colón son 21 museos. El Faro a Colón, en el 1995, fue el sitio más visitado por los turistas que venían al país. Actualmente no va nadie. No, está de cuidado. Y sin plan. Y ese plan tiene que formar parte del plan de la ciudad, en coordinación con el Ministerio de Cultura, bajo cuya sombrilla se administra el Faro. Pero para eso se necesita alguien que lo quiera hacer. Pero esto no se puede acabar sin tú decir una arenga y decir voten por mí. El Acuario Nacional, 7 kilómetros de malecón. El ícono más importante en términos ecológicos del país, los tres ojos. El anfiteatro más grande construido en cualquier ciudad para 6500 personas, con las mismas dimensiones de alto de Chabón, está allá en Santo Domingo Este, sin ningún tipo de uso. El primer parque ecológico organizado en el país es el Cachón de la Rubia. El sistema de seguridad del Estado está en Santo Domingo Este. La Armada, la base aérea, el aeropuerto militar. Oye, lo que tiene Manuel Jiménez en Calpesta es la construcción de la ciudad más impresionante del país. Y no estamos jugando con esto. Habrá encuestas la semana que viene. Si Manuel Jiménez gana esas encuestas, Manuel Jiménez será el candidato alcalde del PLD y sin ninguna duda el próximo alcalde de Santo Domingo Este, para dar un ejemplo de cómo se administra una ciudad. Y sabe manejar el tiempo también en televisión. Usted tiene experiencia. Muchísimas gracias, Manuel Jiménez. Esperamos el resultado de esa encuesta. Y ustedes, gracias por seguir con nosotros.